¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tendremos nuevo despertar de habilidades, esto lo adelanto así un poquito rápido mientras estéis viendo el vídeo de la pelea con Agayon, con mi Frivia de héroe de leyenda. Que la verdad la llevaba muy bien equipada porque tiene puesto mata máquinas. Como decía, también os adelanto que va a haber despertar de habilidades, viene el despertar de Randy como el despertar más destacado podríamos decir. Luego Soleil, Fina y alguna purrilla más por ahí que la verdad que bueno pues tampoco es Aiden, tampoco es nada del otro mundo ni nada. Bueno pues se está haciendo derrogar el despertar de habilidades de Ramza que muchos también lo están esperando. Pero bueno, también tenemos la noticia de que tenemos trial exclusivo de la versión global. Tenemos al Malbor, no sabemos cómo será ni qué tendrá, si será parecido al del Final Fantasy 8, al del Final Fantasy 10, al del Final Fantasy 7, al de 15. No sabemos cómo lo enfocarán en cuanto a resistencias, debilidades, lo que sí que sabemos. Y sabemos por todos los Final Fantasy que los Malbor siempre nos ponen estados alterados a casco porra, churona y una disparata y un cubo encima de nosotros de estados alterados. Así que ya sabéis lo que tenéis que ir preparando. Pues si tenéis cintas, cintas, todos los accesorios, todas las protecciones posibles contra estados alterados y personajes que nos juren de ellos. Así que ya lo sabéis, tanto el despertar de habilidades como el trial exclusivo lo más probable es que nos lleguen para mediados de mes. No sé si para esta semana o no, la siguiente, o se alargará un poquito más a otra más, pero yo creo que va a ser para la siguiente. Pero el banner, tanto el banner como la raid de Nier, sí que la tenemos ya esta semana, es decir, este próximo viernes la tenemos. Así que ir cogiendo fuerzas porque se promete interesante el fin de semana. Y también, claro, se promete interesante porque habrá que hacer ahí un terrible encenagamiento y un terrible esfuerzo para hacer un directo estupendo el viernes. Así que ya os lo aviso con mucho tiempo de antelación este próximo viernes. No se lo hará todavía, sí que os lo adelantaré un poquito más adelante cuando estemos de la semana un poquito más avanzada. Así que os puedo decir que será entre las ocho y media y las once de la noche. En esa franja será cuando empiece el directo, cuando termine no lo sabemos. Bien, dicho esto, esta larga introducción mientras estéis viendo el combate de Gaión, que ya muchos por nos ha ido un poco de la mecánica. O sea, decir que este combate es la manera corta, la rápida, la bruta, lo bestia, lo bruto, hay unas que el terrible encenagamiento. En el cual estamos parteando el culo a Gaión con dos friebias. Si no tienes una friebia, obviamente no puedes llevar otra amiga para hacer la cadena. Dos Ailen bien equipadas, creo que también funcionan bastante bien. Dos Orlandus, no lo sé, supongo que también pueden funcionar, pero claro, tienes que andar quitando la Excalibur. No puedes llevar Excalibur, tienes que llevar espadas de elemento fuego, la Bernard y la de Rhyne. Sangre de Calmesis, que se llama algo así. Bueno, pues tienes que llevar, por ejemplo, espadas de elemento fuego, ya que fuego no resiste. Ahí, Gaión. Este método se basa en matar primero el cuerpo, luego el brazo derecho y luego el brazo izquierdo, como ya comenté. Lo ideal sería quizás matar el cuerpo y el brazo derecho al mismo tiempo, pero eso es complicadillo porque tienes que liar muy fino. Y si la cagas y matas antes el brazo que el cuerpo, la puedes liar muy gorda primero porque el brazo se te regenera y ya se vuelve loco. En el siguiente turno se vuelve loco y te va a destrozar vivo. Así que, lo mejor es que hagáis, aunque se cure y te pueda putear, lo mejor es que hagáis lo que hago yo en el vídeo este, cuando lo pasé. Dejar el brazo más o menos jodidillo, centrarse en el cuerpo, reventarlo. Y luego ya pasáis al brazo y si se cura, pues bueno, tardáis un par de turnos más. Tienes que protegerlos bien para que no os destroce, ya que se vuelve un poquito más agresivo el jodío. Y poco más. Al final es un combate muy mecánico en el cual vamos repitiendo bastantes veces lo que viene siendo los mismos movimientos, salvo que nos haga algo que nos descuadre un poco. Tendremos que variar un poco, pero si no nos hace nada raro, tenemos que ir todos haciendo lo mismo. Y nada, que para los que no hayan pasado todavía, este es el método corto. Ya digo, con dos personajes que encadenen, es la mejor manera que hay. Ahora que tenemos a Berritas del Terrestre, si lo tenéis, quizás pueda servir mejor que el Roda la Luz, con su mitigación del 50% de daño. Ya que a su vez, aparte de mitigar el 50% de daño, también se sube un 50% la defensa del espíritu, con lo cual puede estar interesante. También cuando baja su utilidad por debajo del 30%, gana un 100% más de defensa y más de espíritu, con lo cual puede ser que aguante bastante bien el daño y las hostias. No lo he probado, no lo he probado porque son 50 de energía, y estoy ahora haciendo la historia de los Berritas, la historia del evento de historia. Y no he probado al Terrestre cómo se comportaría en el gallón, porque son ya de 50 de energía y no me he metido. Pero quiero probarlo, igual ya veremos, ya veremos. Igual hago a lo mejor algún directo, si le he desamorado a este vídeo, igual hago un directo pegándome con el gallón, probando al Terrestre, y viendo cómo se comportaría y demás. Y poco más, que os voy a dejar lo que queda de vídeo, lo pondréis un poquito más rápido, os dejaré con ello ahí solamente, porque yo realmente no os voy a contar qué os voy a contar. Pues ahora hago esto, ahora hago lo otro, así que ya lo he jugado, ya lo he hecho. Simplemente a final de digo, es muy mecánico, muy repetitivo, así que os dejo con ello para los que os interese realmente verlo, ver el final, pues simplemente lo veis. Y si aún no lo habéis pasado y tenéis los personajes apropiados para ello, pues ya veis un poquito más o menos la manera de cómo podéis meterle mano a este enemigo. Es un enemigo muy duro, ya digo, y ya que me lo he repetido bastante, en los próximos días o la próxima semana, a más tardar, os subiré el truco, podríamos decir, de cómo pasarlo con Zargabat, haciendo un chanchullo que hay, con su habilidad que pone Berserker, que pone locura ahí totalmente encenagado. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, si os ha dado un me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos directos o lo que sea. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!